¡Holís! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Azul de Laila y hoy les traigo un nuevo... ...video. ...video. Como habrán visto en el título, hoy les traigo la reacción de Argentina a Polonia. Como pueden ver, estamos vestidos iguales y no, no por sucios y no por cábala. ¿Por qué? Porque vamos a estar, por las dudas, con la misma ropa en la veneridad, creo que ganamos. Bueno, y si ganamos hoy, clasificamos para octavos y iremos con la misma ropa hasta que salgamos campeones. Es así. Así que, nada, vamos a ver qué pasa de esto. Estoy nerviosa, pero confiada, como en México. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Mata, presión! ¡Curuta! 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 ¡Bien! 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 ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Con huevo! ¡Con huevo! ¡Con huevo! ¡Sí, sí! ¡Ahí va, ahí va! ¡Mulemos el máximo! ¡Pasa la limaría! ¿Qué se pasa? ¡Tarado! ¡Ahí está! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ya vamos, Messi! ¡Sí! ¡Aquí me gusta! ¡Así! ¡Con huevo! ¡Con calla! ¡Con pasión! ¡Voy a aprender mis almerios! ¡Llegó la hora! ¡Muchachos! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Voy a aprender los míos! ¡Voy a aprender los míos! ¡ ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Es el poder! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Casi triunfada a todos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, Missy! ¡Ooooh! ¡Pocat! ¡Oh! ¡Pocat! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Peral! 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 ¡Que fue! ¡Pedal! Hay que ver queito que está la distancia. Así viene, lo sucederá. A ver... ¡Vamos! ¡Un denso! ¡Un denso! ¡Un denso! ¡Un denso! ¡Un denso! ¡Ay! ¡No te sigo todo la put... ¡No te sigo todo la puta! ¡No importa! Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Justo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Dale! ¡Dale! ¡Apuntó, apuntó, disparado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, Zepol, Zepol! ¡La cumbia de Zepol! ¡Está mal, vas a cabezar Zepol! ¡Está loco, la cumbia de Zepol! ¡Está loco! Se terminan los primeros 45 minutos. Vamos a apuntar. Mira, en segundo tiempo. ¡Vamos! ¡Anauel Marina! ¡Angelito! ¡Vale Marina! ¡Vale Marina! A la derecha, para Anuel Marina! ¡Gol! 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 ¡Dale! ¡Gol! 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 ¡Para la cumbia de Zepol! ¡Gol! ¡Vamos Señor! ¡Voy a ven y bailar para ser campeón! ¡Voy a ganar! ¡Vamos Señor! ¡Voy a ven y bailar para ser campeón! ¡Voy a ganar! ¡Vamos Señor! ¡Oye! 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 ¡No! ¡Te lo digo esta bruja! Julián, dale la poca. Julián, dale la poca. ¡Vamos, vamos, Juli! Amba dijo con el chial. Y que vino a estar. ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos. El chial. El chial. Y los venas. No te dejas. No te dejas, no te dejas admetar. ¡Voy a aprender, Papá, los saltos! Los veo, los veo. Vamos, el chial. Acta el tercero. ¡Ay va Julián! ¡Oye! ¡Fú. 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 Fue un penal. Fue un penal. ¿Cómo bien Julián que es perot, mamá? ¿No querías a chiburro? ¿No querías a chiburro? Me ayudaste a tragar. con el poder de robar las aguas ¡Uh! ¡Se equivocó! ¡La otra asilo! ¡Ah! ¡Qué feo, Dios! ¡La Antaro, la sacaste, la usaron! ¡Qué feo, la mamá! ¡Sos un poco más! ¡No malo, no malo! ¡Más unidos y más unidos, mejor dicho, a la escaloneta, muchachos! ¡Más unidos y más unidos, mejor dicho, a la escaloneta, muchachos! ¡Más unidos y más unidos, mejor dicho, a la escaloneta, muchachos! Bueno, gente, hasta acá el video de hoy, pero que eso ya ha gustado mucho. Bueno, fue un partidazo, por suerte se nos sigue dando. Así que, bueno, ahora jugamos con Australia, ¿no? ¡Australia! Pues, la sacamos primero, así que el sábado vamos a estar jugando a las 4 de la tarde. Así que vamos a reaccionarlo, después nos tenemos al partido de México, a ver qué pasa. Pero bueno, nada, denle un me gusta al video, comentenlo, ojalá que clasifique México, porque, bueno, nada, somos países hermanos latinos, así que ojalá que clasifique México. Bueno, clasificó por la unidad. ¡Ay, lo quemamos! Bueno, fijaos, bueno... Bueno, lo intentamos, ¿ah? Sí, entonces, los tardes ya iréis que van a aparecer por la pantalla, y abajo en la link de descripción también. Suscríbanse al canal, denle un me gusta, comentenlo, compartanlo, que se nos ayuda un montonazo. Y bueno, como les digo siempre, les mando un beso gigante, y nos vemos en el próximo... ¡Videos! ¡Videos! ¡Adiós!